Mi locura Que amargura Mi sufrir Lo escribim Te pido adiós Corrí Que estela Dorme saratá Bayarín Tú que puedas Tiende las alas Y con tu pico llora Y le hago amar Y de tu cierta zona Que estoy tan loco Porque a mí no me quiere Y quiere a otro Porque ya no puedo Y es una pena De que la yo miedo Porque no es buena Dile tú Que esta noche La fiesta La está hirviendo Y que si no me mira Por ella muero Y le hago Que yo venía Y por ella suspiro Y vivo por su amor Que si de ella no reto Ya los sanguíos Que no canto como andes Por los casinos Y que si a la vez canto Casi de fuego Que cuando canto lloro Como los neños Como los neños Y a la vez canta y llora Como los neños Por ella sueños Por ella sueños Dile tú Que no dejes de verla Por tu enemigo Y abrazarme Y abrazarme En la siena Con sus suspiros Miedo Que yo venía Y por ella El suspiro Y mi dolor Su amor ¡Gracias!